hola hola me alegra de saludarte amigo bien espero que hayas pasado unas semanas fabulosas como ya te dije siento que no pudo haber vídeos estas semanas porque me estaba preparando preparé para algo muy especial que gracias a dios fue me dio ayer y pues gracias por las oraciones y buenos deseos y pues bien empecemos y hoy quiero empezar compartiéndote algo que me compartieron hace algún tiempo bueno algún tiempo eso es muy relativo hace algunos años y pues bien y es que mi padre me contó algo que le contaron y yo quiero contarte para ti el tema es que me contó que había una señora de un pueblo que siempre siempre valoraba a los demás sabía ver y encontrar las cosas agradables de todas las demás personas del pueblo del vecindario y tal y siempre veía lo bueno que tenía cada persona y nunca nunca criticaba a nadie y una ocasión que un hombre del pueblo falleció y era un hombre al que la mayoría de personas tenían por un desgraciado en el sentido de que era como medio vagabundo a ver literalmente vagabundo me refiero a que vagabundeaba por las noches por las calles un borracho vociferando y tal y entonces ocurrió que murió fallecido este hombre y las personas del pueblo pues dale que dale a decir y decir de él en tono poco agradable bien entonces esta señora no me acuerdo de su nombre porque esto que estoy contando es verdad no recuerdo su nombre pongamos paquita o no sé bueno esta pobre señora bueno pobre no esta señora cuando se enteró cuando le comentaron acerca del fallecimiento de este hombre lo que comentó es que lástima ya no lo iremos silbar más con lo bien que lo hacía esto que te he dicho es real no es una fábula ni un cuento ni nada de eso a ver si son las palabras exactísimas precisas pues no lo sé porque como te he dicho me lo contaron hace años pero más o menos esta es la idea algo que podrías haberle preguntado a tu padre pues sí podría haberle preguntado papá de hecho lo estoy pensando ahora pero bueno da lo mismo hecho lo importante es la idea de esto y en torno a la idea que puede uno sacar de esto yo quiero compartirte algunas reflexiones de hecho se podrían sacar varias reflexiones la primera sería el pues no criticar no criticar o tampoco estar es ser muy hablador ni con chismorrerías y tal y cual y cual pero hay otra cosa que es con la que quiero centrarme hoy yo y prefiero centrarme solo con una cosa porque como tengo tanto palique si no si quiero abarcar todo pues nunca veremos nunca y por fin centrándome lo que quiero centrarme en lo que a mí más me quedó cuando me contaron esto que sí que se me quedó porque porque me lo contaron mejor hace tres años o no sé o más no sé si tú te acuerdas pero no sé si que se me echó pero en fin el tema es el valorar a los demás y pues bien creo yo que esto es algo el valorar a los demás que hoy en día está como olvidado está como olvidado en el corazón de las personas ahí en ese cajón entre los calcetines entre todo lo demás ahí en plan es como que una virtud que hoy en día no se practica demasiado es decir creo yo que hoy en día está más de moda el criticar y preciso concreto el criticar de manera desagradable blablabla de los demás empezando desde famosos artistas personas públicas vecinos compañeros hasta incluso amistades hasta incluso familiares hermanos amigos 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 no son familiares digo pues familiares pues hermanos padres hijos nietos sabes lo que estoy pensando yo que creo que los que los abuelos no sólo en criticar a los nietos bueno claro porque me está viniendo un nieto de un año de dos años de edad y esa edad como que no le reproches que come como un marrano ensuciado de chocolate pues poco tienes que decir pero en fin el hecho es esto que te digo y no sé si estarás de acuerdo conmigo que criticar pues es algo que popula mucho es decir que se hace mucho hoy en día y pues bien bueno acerca del tema de criticar y juzgar si está mal y si los católicos lo sabemos al decir que algo es pecado ya te hice un vídeo enterito de esto así que me centraré en lo que quiero centrarme hoy que es en valorar a los demás y por qué te saco yo este tema porque yo quiero animarte a que tú te animes a sacar a relucir en ti esta virtud que que busques en el desorden de ese cajón y saques a relucir esta virtud que fomentes en ti esta virtud de valorar a los demás y bueno y esto a la práctica alba pues bien se dice que la virtud una virtud es el acto repetitivo de una cosa bueno de un acto bueno de cosas buenas entonces para que se convierta en victor debes hacerlo repetitiva repetitivamente y pues bien eso no significa que tienes que valorar todo y cualquier cosa y tal no se trata de engañarse y hacer que todo está bien cuando no todo está bien y si imagínate pues que una hermana te hiciera un pastel de chocolate con cebolla con ajo con curry con cúrcuma con o sea un algo horrible pues tú no vas a decirle no está mayor ayer con náuseas y llorando no porque cuando se le ocurra repetirlo tú serás el culpable y tendrás que comer pero en fin esto es un poco exagerado pero me refiero que no tienes que hacer ver que todo está bien aunque mira incluso en este este ejemplo tan exagerado que te he dicho podrías incluso valorar sabes podrías incluso decir pues hermana está muy bien que decides innovar y este estas ganas de hacer combinaciones nuevas en los pasteles y esta ambición que tienes de creatividad está muy bien y tenemos que sigas adelante solo que por favor hay unas combinaciones que descartalas porque no cuajan o sea bueno ya me entiendes este es un ejemplo muy exagerado no creo que tengas una hermana tan creepy al menos espero que no tengas una hermana que sabe esas cosas pero en fin sé que en tu día a día muchas veces hay muchas oportunidades de valorar a los demás ni que sea a veces pues alguien que hace y te enseña tan solo pues mira mira que foto más bonita que he tomado del paisaje o un look de ropa que se ha hecho o alguna rima que se ha inventado o la nota que he sacado en algún examen o a lo mejor pues no sé a lo mejor que está aprendiendo a tocar el tunca el 5 al ir a estar con el tiempo en fin cualquier cosa no hay muchas veces que muchas cosas se pueden valorar y o por ejemplo que tu vela ha cocinado unas patatas bravas increíbles o una tortilla lo que sea que cocine tu vela o tu madre o tu tía o tú bueno tú es decir que hay muchas cosas que se pueden valorar y fuera de las cosas más materiales digamos también es algo que puedes valorar mucho son las virtudes de las personas las virtudes espirituales o personales o como quieras llamarlo por ejemplo el que alguien sea muy tranquilo el que alguien sea muy paciente o el que alguien sea muy puntual por ejemplo porque de hecho muchas personas pues cuando alguien es puntual no duran en decir en plan bueno si que has tardado otra vez que pasa que tu reloj está hibernando o que pero por otra parte a cambio cuando hay personas que son más puntuales a lo mejor uno no lo valora o si lo valora no lo dice a la otra persona entonces yo te animo a que busques las virtudes que tienen los demás y que les valores y bueno de ejemplos podría darte mil y mil y mil millones de ejemplos y bueno esto sobre todo te lo estoy diciendo de personas cercanas en tu familia en tu hogar pero también todo esto se extiende más allá es decir a todas las personas desde el dependiente del supermercado que te pasa la compra súper rápido y le dices hombre pero que rápido haré o hasta por ejemplo la misma no sé la misma cartera que trae las cartas aún ni estando lloviendo el otro día la cartera trajo las cartas estando lloviendo y pues tiene mérito no pude evitar felicitarla y valorárselo porque todo el pueblo a pie lloviendo pues cosas como eso por ejemplo puedes valorar y hay millones y millones de ejemplos de cosas que puedes valorar y cosas que incluso no te han hecho a ti tan directamente por ejemplo sobre todo típico de los comentarios de youtube que ves algo en plan pasos para una cosa o tips para no sé qué o alguna receta que te encuentras el maravilloso comentario que tiene el vídeo resumido incluso por numeritos y ya está pone los minutos pues pues eso pues eso es de valorar es decir cuando alguien tiene prisa o quiere quedarse con un esquema pues hay tantas cosas en tu día a día que puedes valorar desde cualquier tontería y es maravilloso lo feliz que puedes hacer a una persona con una pequeña valoración con este pequeño gesto de pues hay que bien haces estos te valoro mucho estas cosas así por ejemplo recuerdo que sin ir más lejos el otro día no hace poco valoré a las personas que estaban limpiando las calles del pueblo que de hecho tienen mucho mérito porque vale por ahí eso no están muy limpias pues pues lo contento es que se pusieron esa sonrisa valió oro literalmente la sonrisa lo acepto no la vi porque vengo la mascarilla pero se intuía por el tono en que dieron las gracias o la expresión de los ojos pero esto que te digo y permítame que te lleve este tema un escalón más arriba y es que aparte de valorar a las personas así face to face es decir directamente diciéndoselos a ellas te propongo que también lo hagas tú mentalmente es decir en tus adentros me refiero nuestra mente no para quieta vale a no ser que estés en coma dormido anestesiado o lo que sea pues tu cerebro va dando vueltas no y tus pensamientos van de aquí para allá de ya para aquí y muchas veces hay una cierta parte de la población que se puede pasar minutos para no decir más pues critican criticar mente digo mentalmente criticando a ciertas personas en plan ese por qué ha hecho ese has hecho tal y cual y ese es un xxxxxxxx en fin adjetivos que no mencionaremos es decir pensando cosas poco agradables de los demás y esto no es bueno y además sabes que conlleva que de aquí luego pasa aquí es decir lo acabarás soltando lo acabarás diciendo y puedes aparte de que no está bien puedes servir a muchísimas personas y aunque se lo digas indirectamente a otra persona y eso no es bueno tú crees que esa señora paquita o como se dijera esa señora que te he dicho pues al principio si se pasara sus momentos de isoidad revolviendo en su cabeza los oh eso que he hecho yo y la vecina y el pollo pues si se pasara el tiempo pensando en estas cosas que es que luego sería capaz de nunca criticar a nadie no la duda la duda mucho aunque primero intentara ser el cuento algún día que estuviese nerviosa o sea que estuviese enfadada o cualquier cosa lo soltaría y como te he dicho nunca criticaba a nadie y pues bien y yo te animo pues a que tú valores a los demás a que fomentes en ti esto de valorar a los demás que te quedes también más que nada con las cosas positivas de los demás que hagas este ejercicio mental de valorar a los demás tranquilo y eso no cansa como las flexiones psss marchiste perdón digo que hagas esto de tener una lista tanto desde... es que por ejemplo puedes valorar el que están dos sentados a una mesa y ves la sabia respuesta que le da uno a su interlocutor pues si te parece bien pues valóralo en tus adentros o que ves a alguien que siempre hace afanosamente pues su trabajo lo está haciendo muy bien etc. miles y miles y miles de cosas yo te propongo que hagas esto sobre todo con las personas cercanas amistades, familiares y tal pues que lo hagas incluso puedes tener como digamos una lista de las virtudes que tienen las personas cercanas y tal y de tanto en tanto las refrescas y así si por ejemplo si alguna vez se viera el caso de que alguien te daña, se enfada contigo o cualquier cosa pues tú lo refrescas y recuerdas pero siiii pepita es una maravillosa persona solo que tiene un mal día me entiendes? o incluso cuando tengas que ser la típica carta de cumpleaños ya no sea que le pongo ya tendrás la lista hermano esto me recuerda no sé tú si te habías encontrado que alguna vez me he encontrado en algún evento o en la misma iglesia pues que para alguna persona que ha fallecido pues las personas le han hecho como un tipo de memorial y han querido dedicarle algunas palabras o hacerle algún tipo de carta y sale ahí alguien a hablar y es como que wow, todo son maravillas la persona era tan simpático era tan alegre y siempre me hacía reír y era tan paciente y no sé qué sus croquetas me encantaban en fin miles y miles de virtudes que me parece fenomenal y no te digo que sea mentira pero lo que creo yo es que desgraciadamente no sé si era el caso de estas personas pero que sí creo yo que a veces esto esta lista solo la hacen cuando la persona está fallecida es decir de repente muere y es la persona más virtuosa del mundo y en vida nadie le decía ni move nadie le valoraba nada y esto pues es muy triste yo te animo que en vida no te esperes a que se mueran las personas en vida valorales las cosas también valoras asistencia por ejemplo maría es una super asistente de cajón bueno en fin pues millones y millones de cosas que puedes valorar las demás hazlo no tardes no te esperes a hacerlo y ojo ojo al rato está claro que yo te animo a que valores pero solo valora lo que se pueda y se deba valorar lo que no se pueda y deba valorar no lo valores es decir no es de valorar que alguien se dé un piño contra un árbol porque para ser la grasitada estaba conduciendo con los ojos cerrados al igual que no es de valorar que alguien cometa un pecado grave ya me entiendes y para valorar a alguien no es que toda una persona tenga que ser maravillosa de pe a pa intacheable no es decir más que nada puedes valorar cosas específicas cosas concretas por ejemplo el ejemplo que te decía de ese pobre hombre que falleció que de hecho pidamos para que dios le tenga en su gloria pues por su vida pues no es que habíamos que era un ejemplo a seguir una persona de admirar pues no pero sí que tenía cosas específicas como por ejemplo el que sirvaba muy bien que se podían valorar ¿y por qué te digo esto? porque a lo mejor estás pensando pues es que mi hermano o mi hermana o mi padre pues siempre se enfada conmigo es un irascible o me insulta o es muy cajica o x x x x x x cosas pero busca que seguro tiene cosas cosas concretas que puedes valorar y aunque sea en la distancia o en pensamiento tú al menos valóralo y bueno pues esto que te digo que te animo o que si no lo hagas fomentes en ti esta virtud de valorar a los demás y es tan maravilloso lo que puedes hacer feliz a las demás y creo yo que es como una muestra de cariño el valorar a los demás y esto la caridad cristiana se extiende a todas las personas del mundo puedes empezar desde tu casa pero a todas las personas sin excepciones yo no tengo ni idea del estilo de vida no sé si eran unos maleducados o no si son creyentes o no ni siquiera es el nombre de aquellas personas que estaban limpiando la calle pero eso que más da es decir eso no es condición es decir nunca está mal valorar lo que puedes valorar hacer que alguien se sienta bien consigo mismo agradecerle alguna cosa que haga bien o así siempre está bien y creo yo que esto forma parte de del arte de hacer felices a los demás me gusta el arte de hacer felices a los demás descuento hago broma sí y sabes que te digo hoy en día que esto pocas personas lo practican se convierte todavía más un arte en el que tenemos que trabajar pero deja que te diga que es el arte que más alegrías traen al artista en serio practicar la caridad valorar a los demás te va a hacer muy feliz y muy feliz también a los demás y pues esto es todo por hoy lo sé ha sido dos semanas que no hablaremos me ha dado palique vale perdón pero mira si has llegado hasta aquí del vídeo te lo valoro muchísimo de verdad y no lo digo por decir porque solo me ha quedado un vídeo muy largo jajaja pero en fin te quiero mucho nos vemos el viernes que viene y recuerda sonríe porque Dios te ama adiós y y y y y y y y